Amigos y amigos de toda Venezuela, voy a seguir insistiendo en que una misión de la Unión Europea de Venezuela no debería ser en ningún caso para supervisar elecciones. En dictaduras y en tiranías no hay elecciones viejas. Si quieren hacer este gasto y este esfuerzo de ir a Venezuela, vayan a confirmar cómo se siguen ejecutando seres humanos por la violencia judicial. Vayan a ver cómo son las colas para todos, gasolina, comida, medicina. Vayan a ver cómo ese país que era riquísimo, ahora su moneda no vale nada, sobre todo en las manos de mujeres y hombres que por trabajar un mes reciben una paga menor, de dos euros. Vayan a Venezuela a confirmar cómo los tribunales son mampanas en las cuales se alcahuetea a los que son responsables de crímenes de ley y de humanidad. Vayan a buscar pistas de cómo son las relaciones de este régimen con el narcotráfico y con el terrorismo internacional. Es hora de que la ONU, la OEA o la Unión Europea demuestren que sirven para hacer. Venezuela necesita de la solidaridad de la comunidad internacional. Venezuela requiere urgentemente de pronunciamientos y acciones eficaces. No más panitos calientes, no más guaraleos, no más confiarse desde las barreras de los organismos internacionales para ser testigos lejanos de una masacre que se realiza de manera continua en un país que ya no haya más que hacer para librarse de esta tiranía. En todo caso, no nos vamos a rendir. Seguiremos luchando y vamos a lograr de alguna manera salir de esta espantosa catástrofe que nos tiene acorralados. Que Dios bendiga a Venezuela. Arriba corazones. Y ya saben, luchando juntos, lograremos encender de nuevo el sol de la libertad para nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!